Una dueña de casa compra media docena de huevos a 8 pesos cada uno y una docena de huevos a 6 cada uno. ¿Cuál fue el precio promedio de cada huevo? Entonces, si compró media docena de huevos a 8 cada uno, ya media docena serían 6, multiplicados por 8 cada uno, ¿cierto? Nos daría 48 pesos, ¿ya? Gastó entonces en la primera compra. Y después compró una docena de huevos, es decir 12, a 6 pesos cada una, 12 por 6. ¿Ya cuánto nos da esto? 72 pesos. ¿Ya? Eso fue lo que gastó. Entonces, ¿cuánto gastó en total? Sumamos, nos daría 10 y 1, ¿cierto? 7, 8 y serían 12, es decir gastó 120 pesos en total. Ahí tenemos la suma, ¿cierto? o el dinero total y eso lo debemos dividir en el número de huevos que compró en total. ¿Cuántos compró? Compró 6 primero, después 12, es decir, compró 18. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el total de dinero dividido en el número de huevos para calcular el promedio. Podemos simplificar acá. Ya, por ejemplo, por 2 nos quedaría 60. Nos quedaría 9, ¿cierto? Simplificado por 2. Y esto finalmente si lo dividimos vamos a llegar a que es 6,6 periódicos. Entonces la alternativa es C. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!